¿Cómo te ves? Te animas a salir del escenario hasta el final. Me gusta escucharlo. Nos vemos. Hasta luego. Un teatro nuevo. Estamos en Benavides, en Tigre, inaugurando un teatro nuevo. Un teatro que se abre, maravilloso, porque además es parte de la cultura. Y los países no crecen solamente con soja, crecen también con cultura. Momento ahora de invitar a realizar el corte de cinta. Lleva mi nombre y eso se debe a las autoridades de esta localidad. Están trabajando para la cultura. Yo personalmente, profundamente agradezco. Es un lugar para casarse, para llegar a los teatros, para llegar a la mejor gente a hacer lo mejor que sabe. Señoras y señores, con todos ustedes, Gran Pepe Soriano. Yo empecé esta historia. Hace 70 años. No es la paz de esta tierra, mi canto y mi poesía de este clima. En el pueblo, en la vida eterna. Las cosas son importantes. Está equivocado. Pero más son las personas. Hay libros. Hay pensamientos. Apoyémoslos. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Un saludo mundialísimo y afectivo a todos mis compañeros actores. Lo dije en la última reunión que tuvimos, multitudinaria, con bailes, con bebidas. Los quiero, los quiero, los quiero. Si no, no estaría acá. Lo dije en la última reunión que tuvimos, multitudinaria, con bailes, con bailes, con bailes, con bailes, con bailes, con bailes, con bailes. Gracias.